Ustedes van a ser parte de una nueva fuerza de élite. Una verdadera guardia urbana. ¿Nos van a dar armas? No, no. Pero esto no pide que vayan a ser respetados por toda la comunidad. Así se moviliza una persona. Algunos dicen que esto es mejor que un arma. Yo no. Yo prefiero las armas. Coincido. Todo bien cuando salteas en la cola, ¿no? Quiero que nos vean como un referente a seguir. ¿Te ayudo, señora? ¿Y tú, mami? No querés que te compre un helado. Dale. Más confianza. Vamos a salir a demostrar lo que somos capaces de hacer. Los del ministerio nos pidieron que resaltemos todo el temita de las minorías. ¿Puede ser que me chiquaron? Va, va. Vos vas por adelante y yo voy por atrás. Movimiento pinza. ¿Qué es pinza? ¡Ey, ey, ey! ¡Taco! ¿Vos sabés cómo ubicar una patente? Me debés una. ¿Qué hacemos con él en la guardia? No tiene nada que perder ese tipo. Va a ser un problema. ¿Eh? Soy muy bueno asustando. Me han dicho que puedo ser muy intimidante. Escuchame bien, pibe. Con nosotros no. ¿Cómo? ¡Ah, León! Mirá, una cosa es ser policía y otra muy distinta es ponerse la gorra. ¡Cuidado, capo! ¡Cuánta motricidad desperdiciada, genio, eh! ¡Voy a buscarlo! ¡Uh! Y lo tomás así y lo inmovilizás al delincuente. Ah, está bueno. Sí, eso me explicaron. Solo vengo a buscar esto. Sí. ¡Ay, Dios! ¡La rec... Solo vengo a buscarlo. Gracias por ver el video.